Gracias por ver el video. 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 Y para nosotros es un honor contar con el doctor Edson para que nos presente el siguiente tema. Cedo el micrófono doctor para que pueda iniciar con su tema. Sí, gracias. Voy a compartir aquí la pantalla para la presentación. Ok. Bien, bueno. Hay diversos grupos de diversos grupos de diversos grupos de diversos grupos empresariales que ya están utilizando el hidrógeno como un nuevo combustible. Como un combustible, como un combustible, como un combustible para suplir el uso de los combustibles fósiles. Ok, bueno. Vamos a ver el grupo de diversos grupos de diversos. De los combustibles fósiles. ¿Cómo un combustible? ¿Cómo un combustible? ¿Cómo un combustible fósiles? ¿Cómo un combustible fósiles? ¿Cómo un combustible fósiles? Porque, bueno. ¿Cómo un combustible fósiles? ¿Cómo un combustible fósiles? ¿Cómo un combustible fósil que ya está el combustible fósil? ¿Cómo un combustible fósil? asegurar que la conversión catalítica de los hidrocarburos que utilizamos, por ejemplo, en los vehículos, nos lleva hasta la producción de dióxido de carbono y agua. De hecho, su porcentaje de acción en ocasiones es muy bajo. ¿Por qué? Porque va a depender de la calidad de los combustibles, va a depender del estado mecánico de los motores en los coches, va a depender incluso de condiciones ambientales en las que nosotros utilizamos este vehículo, si es una zona muy calurosa, si es una zona muy fría. Todo esto va a representar factores que van a afectar esta eficiencia de la catálisis oxidativa. ¿Cómo se lleva a cabo los convertidores de tres vías? Estos son los convertidores catalíticos que se instalan en todos los coches. Todos los coches actualmente tienen este tipo de convertidores catalíticos de tres vías. Se llaman de tres vías porque llevan a cabo tres reacciones principales, antes se los voy a mostrar. Y además, pues tenemos también el problema de las chimeneas industriales. Nosotros tenemos ahí también, no sé si en el caso de su ciudad, sea muy común ver chimeneas industriales que durante todo el día están emitiendo gases contaminantes. Pueden ser en ocasiones plumas de color negro, plumas de color grisáceo, que va a depender, el color va a depender pues del contaminante que estamos emitiendo. Por ejemplo, aquí en Guanajuato, que ves en donde radico yo, aquí en México, tenemos un corredor industrial muy importante, de los más importantes y más grandes en el país. Entonces, el tema de la contaminación ambiental por el uso de combustibles fósiles, pues es algo con lo que vivimos día con día. Bueno, pues tenemos aquí por qué es importante tratar estas fuentes de contaminantes o si no se pueden tratar porque sería importante o crucial eliminarlas o sustituirlas por fuentes energéticas más amigables. Pues porque son dañinas directamente para la salud humana. No hay otro motivo por el cual es importante reemplazarlas, claro, además de la afectación ambiental, pero directamente sobre el humano. Tienen efectos en la salud adversos muy, muy fuertes. Se pueden producir envenenamientos, se pueden producir quemaduras, podemos producir lluvias ácidas, podemos producir un sinfín de reacciones ambientales que pues van a repercutir en nuestra salud. Ahora, ¿cómo son esas tres reacciones de las que hablábamos cuando les mencionaba los convertidores catalíticos de tres vías? Usualmente, los vehículos cuando llevan a cabo las reacciones de conversión de los hidrocarburos, tenemos principalmente esos tres productos de uso de CO, NOx, HC, son producto de la reacción ya de toda la, del consumo de los hidrocarburos en el motor y no tenemos completamente dióxido de carbono y agua. Tenemos estos gases, uno es el monóxido de carbono, óxido de nitrógeno y tenemos hidrocarburos que no se queman. Hidrocarburos de cadenas más largas que no, que no, que no, que no son quemados, que usualmente son este contaminantes que tiene la gasolina, no se queman y se liberan tal cual. No sé, si no tuviéramos este sistema de, de, de conversión catalítica en los vehículos. ¿Para qué se instala? ¿Por qué? Pues porque nuestra necesidad primordial es pasar de estos tres componentes o estos tres productos sumamente tóxicos. Nuestro principal objetivo es pasar estos tres, dióxido de carbono, agua y nitrógeno atmosférico o nitrógeno ambiental como lo conocen algunos. Entonces, una vez que nosotros logramos pasar de estos tres, de estos tres productos a estos tres, lo que nosotros estamos generando o que estamos motivando más bien es que nuestro motor sea más eficiente respecto a cuestiones ambientales. No, no tiene ya nada que ver con respecto a potencia ni nada, sino a cuestiones ambientales. Sin embargo, este, este dióxido de carbono sigue siendo sumamente importante sustituirlo, eliminarlo de nuestras emisiones atmosféricas. Si, si, si en alguna ocasión ustedes han tomado algún artículo, por ejemplo, de la, de la EPA de, de, de Estados Unidos, de, de, del IPCC, del, el panel intergubernamental de cambio climático de la ONU, se han, se han, se han podido percatar que todas las emisiones atmosféricas, que todas las emisiones contaminantes, este, a la atmósfera se miden en toneladas de, de dióxido de carbono. ¿Por qué? A lo menos, si bien no es el gas de efecto invernadero que más, que más daño o el, o el más perjudicial, sí es el que más se genera. Entonces, es por eso que los demás gases de efecto invernadero se miden en relación de, de toneladas de dióxido de carbono. Por eso es importante reducirlo, porque es el que más se genera, es el que, eh, se mide la afectación del, de los gases de efecto invernadero según la capacidad calorífica que posee cada uno, que es, que, ¿qué es esta capacidad? Pues es la, es la, es la capacidad de, 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 de estos gases de absorber calor. Entonces, eh, el metano tiene una capacidad calorífica más alta que el dióxido de carbono, pero el dióxido de carbono se, se emite en mucha mayor cantidad, ¿no? Por eso es que el efecto es más, es más, este, duro cuando hablamos de dióxido de carbono. Pues bueno, vamos a pasarnos, eh, hablar un poquito más, eh, ya de lleno sobre el hidrógeno. ¿Qué información tenemos sobre el hidrógeno actualmente? Pues, tenemos que, eh, es producido por combustibles fósiles, o sea, seguimos, eh, ya usamos hidrógeno, pero ¿qué pasa? Que el hidrógeno que utilizamos, lo seguimos produciendo a través de combustibles fósiles. Eh, ¿a partir de qué? Del gas natural principalmente. ¿Ok? Entonces, ¿qué beneficio tenemos? No estamos teniendo realmente, eh, un beneficio, este, que el que nos sirva, o sea, un beneficio real, ¿no? Porque pues estamos obteniendo este hidrógeno, que sí, no vamos a tener emisiones, pero ¿qué pasa con todo el proceso de producción? Pues entonces, ahí no tiene sentido, ¿no? Eh, también tenemos como dato que la producción de hidrógeno en 2020, generó, fíjense, de dióxido de carbono. O sea, ¿de qué sirve? ¿No? Lo que les comentaba. O sea, actualmente con las tecnologías que se están, que se está obteniendo este, este hidrógeno, pues no estamos realmente ayudando en algo. O sea, sí estamos dejando, de nuevo, de quemar combustibles fósiles para obtener energía, pero los estamos quemando para obtener el hidrógeno. ¿Y para qué se obtiene este hidrógeno actualmente? Actualmente este hidrógeno se, se obtiene como materia prima para industrias químicas y para refinerías. ¿Ok? No se obtiene para otra cosa. Y si se obtiene, es un porcentaje muy, muy pequeño. Aquí en la gráfica ustedes pueden ver de, en la gráfica de distribución, en el consumo mundial de hidrógeno, como para la refinación tenemos el 33% de, de uso, o sea, el 33% de, de todo este, este hidrógeno que se produce, pues se va en refinación. Luego para la producción de amonía y estamos acá para cuestiones del acero, para obtener metanol, porque también se puede utilizar, pero en sí, la refinación y la industria del amonía es el principal uso, ¿no? Y, y estos no les, o sea, ni nos, ni nos metemos a hablar de cómo está la generación de gases de efecto invernadero en ellos, en estos procesos. ¿Cómo, cómo, cómo producimos este hidrógeno? Ya, ya hablamos de, bueno, se sigue produciendo por, por combustibles fósiles, pero también se produce de, de otras formas, y dependiendo de la forma en la que nosotros producimos u obtenemos este hidrógeno, le vamos a, le vamos a poner un color, o lo vamos a, a denominar o a, o a caracterizar con un color específico. Por ejemplo, en el, en el, en el sector energético primario, pues tenemos las energías renovables, la, la, la biomasa y los residuos, tenemos el gas natural, el petróleo y el carbón. Para el, para el, el energético secundario, pues tenemos la electricidad y los biocombustibles. Y para la producción de, el hidrógeno, miren, lo podemos hacer con el, este es el proceso más verde que hay hasta el momento. Este es el proceso más, 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 más amigable ambientalmente, la electrólisis del agua. Vamos a hablar un poquito sobre, sobre esto. La electrólisis es un proceso por el, por el cual nosotros hacemos pasar una corriente eléctrica en un recipiente con un, con, que contiene agua, con una concentración específica de minerales, que lo que va a producir esta corriente eléctrica es que comencemos, es que comencemos a separar la molécula del agua. La vamos a empezar a fragmentar, la vamos a empezar a romper. Entonces, de esta forma vamos a empezar a obtener hidrógeno. Hidrógeno que rápidamente, en cuanto rompemos la molécula, que es lo que va a ser el hidrógeno, va a intentar escapar por, por sus presiones de vapor y, y demás características, porque es gaseoso, va a intentar escapar, pero el, pero el recipiente de electrólisis está conectado a un captador o a, o a una tubería, pues si, si lo queremos ver así, que va a llevar este hidrógeno hasta un, hasta un contenedor especial para su almacenamiento. Lo conoce como hidrógeno verde. Luego tenemos acá, del gas natural, del petróleo. Tres procesos específicos. El primero se llama reformado de metano, que consiste en tomar el gas natural, someterlo a ciertas temperaturas, utilizando compuestos químicos específicos para este tipo de reacciones, como pueden ser, este, algunos óxidos de, de aluminio, por ejemplo, o algunos óxidos de silicio, que, que se utilizan, pues para descomponer este metano y obtener hidrógeno. Pero ustedes, ¿qué creen que obtenemos? Aparte de obtener hidrógeno, pues obtenemos dióxido de carbono. Entonces, en electrólisis no obteníamos nada más que hidrógeno y ya. Pero en el reformado obtenemos dióxido de carbono porque rompemos la molécula de el metano, que recordemos que es CH4. Entonces, rompemos ese, ese hidrógeno y sale. Pero, ¿qué pasa? Que este reformado de metano, pues se tiene que, que, que hacer en condiciones aeróbicas. Es decir, que tenga oxígeno la cámara. Entonces, se va a estar formando dióxido de carbono. Luego tenemos la oxidación parcial. La oxidación parcial de, 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 del petróleo consiste en comenzar a enlazar oxígenos en la, en lo, en las cadenas carbonadas que, que contiene el petróleo de, y empezar a reemplazar hidrógenos. Y es que, hidrógenos que se van a ir liberando. Y entonces, así lo producimos. Pero, ¿qué pasa también? Que producimos compuestos orgánicos que son muy volátiles y muy contaminantes. Luego viene la gasificación del carbón. Pues, la finalidad de la misma obtenemos hidrógeno, pero obtenemos, eh, metano. O, obtenemos monóxido de carbono y dióxido de carbono como productos, como productos secundarios. No nos sirven estos procesos. Son los más, son los más ocurridos, son los más utilizados. Pero no nos sirven. Estos tres. Nuestra prioridad es eliminarlos del mapa. Es borrarlos del mapa y ya no seguir produciendo hidrógeno de esta forma. Y a este hidrógeno se le denomina como hidrógeno gris. Se han de imaginar por qué le llamamos hidrógeno gris. ¿No? Pues, porque proviene de, de algo que, que sigue contaminando mucho, a pesar de que, pues, de que obtenemos hidrógeno, ¿no? Pero sigue siendo una fuente contaminante importante. Ah, pues, bueno. Eh, como les comentaba, tenemos otros, otros colores, este, que se le dan al hidrógeno, que se le, que es para, para llamar al hidrógeno, según la forma en la que nosotros producimos este, este compuesto. Y estos colores, pues, son los siguientes. Tenemos el hidrógeno turquesa. El hidrógeno turquesa es el que nosotros obtenemos a través de, 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 de pirólisis. Pirólisis de gases como, como me, como el metano. Aquí, pues, eh, vamos a obtener hidrógeno y vamos a reducir el, con la generación de dióxido de carbono porque lo vamos a empezar a quemar. Luego tenemos el hidrógeno rosa. Este hidrógeno rosa, eh, es producido a través de, de energía nuclear. Es también hidrógeno muy limpio. Es una producción de, de, de hidrógeno completamente verde. ¿Cuál es la diferencia con el hidrógeno verde que se produce a través de la, de la electrólisis? Pues que el hidrógeno rosa tiene que ser generado, tiene que ser producido específicamente, eh, utilizando, este, energía nuclear. No, no, no se puede utilizar ningún otro tipo de, 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 energía para, para producir este hidrógeno. Luego tenemos el hidrógeno azul. Captura y almacenamiento de carbono. Este tipo de, de hidrógeno es el que específicamente, eh, trabajamos en el grupo de investigación al que pertenezco. Este, eh, ¿por qué? Porque lo, lo obtenemos captando dióxido de carbono de la atmósfera, eh, por procesos químicos también. Hacemos que se fije en una superficie y de ahí, eh, obtenemos hidrógeno, ¿no? Con, con las superficies de los materiales químicos que utilizamos. El gris, pues ya hablamos que es el reformado de, de vapor. Por último, el hidrógeno negro. Hidrógeno negro que es el que se obtiene a través del carbón. Y, bueno, vamos a continuar. ¿Cómo se produce el hidrógeno verde? Pues vamos a, vamos a hablar, a hablar específicamente sobre esto. ¿Cómo se obtiene el hidrógeno verde? Pues el hidrógeno verde, eh, va a ser energía 100% renovable. Eh, no va, no va a tener, no, no se nos va a acabar este hidrógeno verde. ¿Cómo lo, cómo lo vamos a obtener? Pues vamos a tener el contenedor que les comentamos con estos dos, este, o este, unas barritas que vamos a, a introducir en, en el contenedor. Doctor, es una disculpa, creo que está tapando su micrófono porque hay algunos lapsos muy breves donde se corta un poquito el audio. A ver, déjame. Pero sí me, en este momento si me pueden escuchar. Este, ahorita no, no sé si esté tapando el micrófono o, o. No, ya no. A ver si no se conecta otro. Creo que ahí ya lo escuchamos un poquito mejor. A ver, aquí ¿verdad? Sí, ahí. Bueno, voy a, ok, bueno. Muchas gracias. Retomo. Sí, sí, no te preocupes. Gracias por avisarme. Retomo, eh, vamos a, a introducir unas placas, eh, metálicas en este, en estos contenedores, eh, que van, que van a servir como conductores para la, la, la electricidad, y nos van a ayudar a romper las moléculas de agua. Estas moléculas de, el agua se van a romper, podemos obtener hidrógeno para acá, por un lado, y por otro lado, obtenemos oxígeno. No se produce, como pueden ver, ningún contaminante de ningún tipo, se produce contaminante y tenemos energía renovable por completo. Este proceso es superior a cualquier otro que tengamos en la actualidad. En ningún otro proceso produce un hidrógeno tan limpio como este. Entonces, nosotros lo que, lo que estamos ahorita tratando de hacer como grupo de, de, de investigación al que pertenezco, además de pertenecer aquí a, a, a Municepes como asesor en algunas asignaturas, eh, lo que nosotros queremos hacer es producir un proceso de electrólisis de agua más eficiente o también hacer otro tipo de, de reacciones, eh, no propiamente como electrólisis, sino que pueden hacerse también en fases gaseosas, es decir, con el dióxido de carbono, por ejemplo, y poder obtener hidrógeno. La, la, la energía que se está produciendo actualmente, por el, a través de la generación de, de hidrógeno, pues se utiliza para ciertas, para ciertos, este proceso ya, ya, que ya tienen un, que, que ya pueden tener un tiempo utilizándose, o, o tenemos también algunos que son completamente novedosos, por ejemplo, el almacenamiento de, de renovables, este se, se usa a través de celdas de combustible y de sistemas de gestiones, eh, de redes energéticas, que, que, que tienen los reservorios y se van utilizando conforme se van utilizando, conforme se van requiriendo. Bueno, tenemos el otro, este, está teniendo un boom impresionante, que es el de la movilidad eléctrica, eh, específicamente para autobuses, ya hay países en los que los autobuses, en los que algunos autobuses, ya son completamente, con, con motores completamente a base de hidrógeno, eh, autos, por ejemplo, en Australia, eh, Hyundai está, eh, está promoviendo mucho la, la, la producción de, de, de un vehículo que utiliza baterías de, de hidrógeno, que al momento de que avance el vehículo, de que, de que comienza a producir, a consumir este hidrógeno, pues lo único que va, que genera como emisiones, es agua, es vapor de agua, de hecho ustedes, si, si ven algún coche, eh, con un motor a base de hidrógeno, que va avanzando en una calle, ustedes pueden ir viendo que, de que del escape va a ir escurriendo agua, va a ir goteando agua, porque es el único producto. Tenemos aquí, ah, eh, insumos industriales 100% verdes, o sea, ya, ya se está apostando por quitar todos estas, este, estos procesos que, que nosotros utilizamos, eh, combustibles fósiles, ya se está promoviendo mucho, eh, no tanto aquí en América, eh, en, en el continente americano, pero por ejemplo en Europa, si hay algunos países, en donde ya se está haciendo incluso legislaciones específicas, para utilizar el hidrógeno como combustible. Tenemos, la descarbonización del gas natural, en este caso, no, eh, también ya se va a utilizar, ya se está comenzando a utilizar en empresas, este, petroleras, o que se dedican a la extracción de gas natural, pero ¿cuáles son las nuevas? O sea, estos anteriores, ya se utilizan, ya las ha, ya, ya, ya es algo que ya tiene un rato haciéndose, pero ¿cuáles son, la, los usos energéticos novedosos que se están utilizando actualmente? Tenemos los combustibles líquidos renovables, eh, estamos produciendo ahorita combustibles como estilo gasolina, que son líquidos, pero que son a base de hidrógeno. ¿Qué, qué ventaja tienen estos? Que, pues, son mucho más eficientes que la gasolina. No, siguen sin generar ningún tipo de, de, de producto, este, que pueda afectar al medio ambiente. Y, pues, tiene, tiene la ventaja de que, a diferencia de los, de los automóviles que utilizan las celdas de combustible de hidrógeno, que necesitan tanques que, con situaciones controladas súper estrictas, en el caso de los combustibles líquidos renovables, no necesitamos tanta, eh, procesos tan rigurosos para su, su, su almacenamiento. El otro, tenemos también procesos de gas metano 100% renovable. Esto es, esto es en lo que les comentaba que hay otras reacciones, y esto es en lo que trabajamos nosotros, en lo que trabajo yo específicamente, eh, produciendo gas natural, eh, sintético a partir de hidrógeno y de dióxido de carbono, que nosotros capturamos de, 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 del hidrógeno, del hidrógeno del aire, perdón. El hidrógeno, pues, lo podemos obtener de, el agua, y el, y el dióxido de carbono, ese sí se captura a través de procesos químicos. Las, las edificaciones, pues, también los edificios ya, ya están volviendo de edificios verdes, y el calor industrial. Aquí, el calor industrial, perdón, voy a tomar un poquito de agua. El calor industrial, eh, a, actualmente también es una fuente de contaminantes muy importante, porque, pues, todos los procesos productivos, si no es que todos, la mayoría, de, necesitan un proceso de calentamiento. ¿Cómo lo calentamos? Utilizando energía eléctrica directamente, que esa energía eléctrica se produce casi en su, en su totalidad, eh, a, a, a través de combustibles fósiles, o, directamente, pues, quemando los combustibles fósiles en caldera. Entonces, el calor industrial ya también se está promoviendo que se obtenga a través de la utilización de hidrógeno. Bueno, pues, bueno, ¿cómo, cómo obtenemos este hidrógeno, o cómo hacemos más eficiente esta, esta obtención de, de hidrógeno, en los procesos nuevos, ¿no?, que, que hay, que, que hay ahorita? Pues, utilizamos algo que, que denominamos en, en química como catalizadores. Ustedes pueden ver una línea azul aquí. Esta línea azul es una reacción química, la que ustedes quieran, la que ustedes gusten. Para la, para, para que, cuando llegue a este punto, a, 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 al punto más alto de la curva, ese es el punto en el que los productos, en el que los reactivos, perdón, comienzan a reaccionar, y se, y se, y se comienzan a formar los productos. Entonces, se necesita cierta cantidad de energía, que nosotros denominamos como energía de activación. Eh, pero, ¿qué pasa si nosotros introducimos un catalizador? Miren, es la línea como de un tono de rosa. Se fijan, la energía de, esa energía de activación que requerimos para que se obtengan los productos disminuye considerablemente. Esto produce que nuestras reacciones químicas sean energéticamente muchísimo más eficientes, que no necesitamos tanto reactivo, no necesitamos tanta energía, ni mucho menos necesitamos tanto tiempo. ¿Qué materiales son los que estamos utilizando actualmente? Estamos utilizando un material que se llama óxido de serio. El óxido de serio, eh, es un, es un compuesto químico que ustedes pueden comprar en una, en una ferretería o en una tienda especializada para, para productos de, para el cuidado de los coches, porque se utiliza para pulir cristales. Pero también tiene una gran, una gran característica. Es esta alta nobilidad del oxígeno estructural. Cuando nosotros hablamos de oxígeno estructural, nosotros hablamos del oxígeno que está dentro de la, de la molécula. O sea, ustedes imagínense una caja de cartón y, y dentro todo el oxígeno que, que tenga, ese es el oxígeno estructural. Y este óxido de serio es, que sería toda la caja de cartón. Este óxido de serio tiene la capacidad de mover ese oxígeno y estarlo regenerando constantemente. Es decir, si liberamos cinco átomos de, de oxígeno, el óxido de serio puede recuperarlos de otro lado. Y así estamos, entrando, bueno, saliendo, entrando, saliendo y entrando. Y, y esa capacidad lo hace muy reactivo para este tipo de cuestiones ambientales. Por eso es que lo estamos utilizando. Este es un modelo, un, un, un modelo, una reacción modelo, perdón, en la que nosotros estamos obteniendo metano. Como les comentaba acá atrás, este, son, 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 son reacciones verdes, en las que capturamos dióxido de carbono. Tenemos hidrógeno y nosotros lo que producimos es metano. Entonces, comenzamos a capturar dióxido de carbono. Punto número uno, este, ambientalmente amigable, que estamos eliminando dióxido de carbono de la atmósfera. Y punto número dos, que utilizamos hidrógeno que, que obtenemos a través de reacciones similares a las que estamos llevando. Ok, entonces, por esta reacción no se producen, este, gases contaminantes, ninguno. El único que se, bueno, se produce el metano, pero el metano se almacena como fuente de energía, no se libera al, a la atmósfera como, como cualquier otro proceso, por ejemplo, en una granja. No, este metano, este, este metano verde, se, este almacena y puede ser utilizado como una fuente energética, ¿no? Pues es gas natural, técnicamente. Otras reacciones que nosotros realizamos, pues son, con óxido de cero igual, pero utilizamos, eh, partículas metálicas. Cuando nosotros utilizamos partículas metálicas, tomamos estas reacciones que de por sí ya son muy eficientes. Y lo que hacemos es, este, aplicarlas para procesos de, de, de generación de hidrógeno y este, y que se produzca de manera verde. Esta reacción, por ejemplo, es antecesora a esta, porque en esta, nosotros estamos a, este, atrapando el diosio de carbono atmosférico. Doctor Exxon, perdimos el audio nuevamente ¿Me pueden escuchar aquí? Ya, ya lo escuchamos Como que no sé qué le pasa a mi computadora creo que como que se conecta a mis audífonos, pero no sé por allá han de andar y como que se cambie el micrófono pero a ver bueno, les comentaba tenemos la red química aquí, nosotros comenzamos a pegar monóxido de carbono los vamos absorbiendo es decir está toda la el gas disperso en la atmósfera y con estas superficies químicas lo que nosotros es decirle a ver, vente para acá, te pegas en mi superficie y te retengo o sea, no no te voy a dejar mover te voy a retener químicamente en mi superficie y de esta forma evitamos que se sigan liberando estos gases contaminantes este tipo de reacciones que pueden ver en la pantalla nosotros fue un trabajo que realizamos para mejorar los convertidores catalíticos de los coches ¿por qué? porque nosotros pues nuestra idea era atrapar ese dióxido de carbono o ese monóxido de carbono y poderlo utilizar para reacciones de de este se llaman reacciones de de hidrogenación de dióxido de carbono en lo que nosotros vamos a hacer un reformado o sea, lo vamos a convertir le vamos a quitar el oxígeno con el hidrógeno para producir agua y vamos a producir metano aparte entonces esta reacción primero la llevamos a cabo para poder llevar esta otra para poder sacar estos compuestos que nosotros tenemos aquí este dióxido de carbono este monóxido de carbono y luego tenemos esta este es otro tipo de reacción en donde nosotros también tenemos un espacio estos cuadritos que ustedes ven en la pantalla químicamente en una superficie se llaman vacancias estas vacancias pues son o sea no quiere decir que en química hayamos inventado este término una vacancia es una vacante es un espacio vacío en la estructura química que nosotros vamos a utilizar para poder pegar químicamente para poder absorber dióxido de carbono o gases contaminantes y poderlos atrapar también de la misma forma y después poderlos utilizar pues para producir este hidrógeno pues bueno estas son algunas reacciones que se están utilizando ahorita solo que se utilizan a nivel se utilizan a nivel laboratorio no las hemos explorado todavía otros grupos están haciendo otro tipo de reacciones con otros materiales solo que también siguen en el mismo nivel que nosotros es decir laboratorio no hemos explorado qué tan qué tan eficientes serían si ya las aplicamos a nivel industrial hasta el momento no tenemos este no tenemos planeado o no tenemos estimado cuándo lo podremos escalar a un nivel industrial o a un nivel planta piloto para su prueba pero sí tenemos pensado hacerlo ¿por qué? porque queremos instalar un sistema de captación de dióxido de carbono en la universidad que trabajo para producir hidrógeno para trabajar de manera interdisciplinaria con ingenieros mecánicos y con ingenieros electrónicos que están produciendo están generando un prototipo de un vehículo eléctrico pero que va a utilizar hidrógeno como fuente de energía entonces sí tenemos ese plan pero todavía no tenemos bien bien establecido cuando lo vayamos a hacer pues bueno por mi parte sería toda la presentación si tienen alguna duda si tienen alguna pregunta estoy abierto y pues agradezco nuevamente esta oportunidad muchísimas gracias muchas gracias doctor ha sido un gusto contar con su participación y queremos expresar un sincero agradecimiento al doctor por su excepcional presentación con el tema obtención de hidrógeno mediante nuevas reacciones químicas y para mostrar nuestro precio pedimos a la audiencia que se unan con nosotros para brindarle un aplauso virtual a través de las reacciones de eso muy bien entonces antes de abrir también el espacio para las preguntas de nuestros asistentes nos complace presentar un video promocional de unicepes en este video podrán conocer parte de nuestra oferta educativa y también les hará un pequeño tiempo para que puedan formular alguna pregunta duda o inquietud compartimos en estos momentos el video promocional nosotros somos unicepes una institución internacional de alta calidad educativa nos enfocamos en la educación de cada uno de nuestros estudiantes somos una institución con más de 15 años de historia nacida en el estado de michoacán méxico gracias a nuestro modelo de educación en línea tenemos presencia en nueva américa donde atendemos estudiantes desde licenciaturas hasta posgrados hemos generado una oferta académica de más de 60 programas educativos en diversas ramas del conocimiento algunos de nuestros programas especializados son doctorado en proyectos con línea de investigación en medio ambiente doctorado en sostenibilidad doctorado en conservación y restauración del medio natural doctorado en administración de negocios sostenibles doctorado en educación ambiental doctorado en energías renovables doctorado en urbanismo y arquitectura sostenible doctorado en ecoturismo y turismo sostenible doctorado en paisaje y ambiente las maestrías con temática ambiental son maestría en gestión y auditorías ambientales maestría en ingeniería y tecnología ambiental maestría en gestión integrada de prevención medio ambiente y calidad maestría en ciencias de la sostenibilidad maestría en medio ambiente y responsabilidad social maestría en rehabilitación ambiental terrestre maestría en paisaje patrimonio y estudios territoriales maestría en hábitat urbanismo y edificación sostenible maestría en sostenibilidad turística y ecoturismo maestría en gestión de proyectos ambientales maestría en eficiencia energética cambio climático y sostenibilidad y las especialidades son especialidad en consultoría ambiental especialidad en evaluación de impacto ambiental todos nuestros programas de doctorado están certificados en la norma ISO 21001-2018 el programa de doctorado en proyectos está acreditado por los CIES de México y somos parte del Consejo Mexicano de Estudios de Postgrado bien, muchas gracias por el tiempo y como lo comentamos abriremos la sesión de preguntas para las personas que desean plantear alguna pregunta duda o inquietud sobre el tema que nos presentó el doctor Exxon le recomendamos utilizar la reacción de Exxon para levantar la mano para las personas que requieran habilitar el micrófono y quieran exponerle su duda al doctor o bien a través del chat o en el apartado de preguntas y respuestas de las herramientas de Zoom nosotros estaremos apoyándoles para leer las preguntas o darles acceso al micrófono durante la charla doctor hubo una pregunta déjenme la ubico Antonio Castro pregunta el hidrógeno turquesa se obtiene mediante pirólisis la pregunta es si la pirólisis es catalítica o no catalítica si es completamente catalítica este porque suele se hace en presencia de oxígeno entonces este solamente es con calor y con oxígeno y de esa forma es el proceso de pirólisis catalítico del hidrógeno muchas gracias por la respuesta doctor esperamos que el asistente haya sido respondido a su duda Alberto Dionisio comenta excelente presentación doctor en Ciudad de México está el Centro Mexicano de Hidrógeno ojalá se vinculen las alianzas para fortalecer los estudios y proyectos de hecho Alberto fue mi alumno en una en una asignatura excelente Jorge Isaac pregunta ¿cuál sería el daño causado al medio ambiente al utilizar los resultados a escala macro por ejemplo mil automóviles energizados a base de hidrógeno? pues bueno esa pregunta está interesante en el sentido de cómo estaríamos obteniendo ese hidrógeno si va a ser hidrógeno obtenido como les comentaba a partir de combustibles fósiles pues va a ser como si utilizáramos directamente el combustible fósil en los coches pero si nosotros obtenemos este hidrógeno a través de este de electrólisis este hidrógeno pues va a ser hidrógeno verde entonces lo único que estaríamos generando sería agua no estaríamos generando este vapor de agua hay ahí una pequeña controversia hay algunos expertos en 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 cuestiones atmosféricas que dicen que el vapor de agua si es contaminante hay otros que dicen que no pero pues mientras se ponen ellos de acuerdo el hidrógeno es no tendrían creo yo al menos hasta donde llega mi mi comprensión no tendríamos una afectación importante muchas gracias por la respuesta doctor Juan Carlos pregunta qué tan confiables son los electrolizadores alcalinos chinos dado que son económicos y de gran producción de hidrógeno no los no los conocía no sabía que se podían conseguir electrolizadores chinos este de si no tenía idea nosotros en el laboratorio utilizamos unos especiales que nos venden que nos vende una una marca alemana este pero no no los no los conocía entonces no no podría decir qué tan buenos o malos son ah mira nos dice que se consigue en aliexpress lo voy a buscar a ver a probar alguno muchas gracias gabriela comenta buenas tardes disculpe químicamente cómo logro obtener vacancia la molécula y cuánto tiempo tarda en reaccionar y llenar o sustituir esa vacancia con el óxido esterio es es relativamente sencillo vamos a ponerlo entre entre comillas porque si nosotros queremos generar la vacancia basta con exponer al al óxido esterio que es un polvo como como nosotros lo que tenemos es es un polvo color amarillo de un amarillo muy muy fuerte lo que hacemos es someterlo o a condiciones de 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 atmósferas pobres o y entonces lo que va a hacer es generar esa vacancia y mientras no haya una atmósfera con oxígeno la vacancia se va a mantener ahí entonces cuando nosotros queremos utilizar estas estas vacancias o estos espacios es cuando ya sometemos el 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 compuesto químico a las reacciones para producir para producir metano directamente o sea para captar el dióxido de carbono y se pegue ahí y ya utilizarlo para producir metano muy bien muchas gracias por la por la respuesta hay una respuesta en el apartado de de preguntas de la sala de zoom Antonio González pregunta se generan residuos de los electrodos que pasa con los electrolitos utilizados para la hidrólisis si se si se pueden generar que que es lo que sucede que si nosotros utilizamos bueno si ya se hace a nivel industrial la electrolisis y el agua es un es agua muy pesada o sea que contenga muchos muchos minerales lo este los electrodos se van a echar a perder muy rápido o sea tiene tiene como esa limitación esa limitante la electrolisis del agua que necesitamos utilizar agua que no sea muy pesada porque se van a pegar estos electrolitos a los a los electrodos y nos los van a echar a perder ya lo probamos eso en el laboratorio utilizando directamente agua de la de la llave echamos a perder algunos electrodos y lo que nosotros concluimos es que a nivel laboratorio pues es relativamente barato utilizar agua desionizada pero a nivel industrial pues creo que es lo que nosotros tenemos que ver para poder escalarlo porque no no hemos hecho pruebas todavía bien bien para producirlo a nivel industrial muy bien doctor este parece que no hay más preguntas por parte de nuestra audiencia estoy revisando en el chat y en la transmisión en facebook y parece que no bueno antes que nada agradecerle que haya respondido cada una de las preguntas inquietudes de nuestra audiencia como se vio en la presentación está el correo de nuestro doctor el doctor exxon por si gustan comunicarse con él para alguna duda de inquietud o colaboración también bueno antes de cerrar el webinar doctor queremos cederle el micrófono nuevamente para que nos comparta algunas palabras finales de reflexión o conclusión sobre el tema que se abordó el día de hoy si pues 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 más que nada invitarlos a a involucrarse más en este tipo de proyectos no 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 propiamente a lo mejor con lo del hidrógeno este pero si involucrarnos más en el en el tipo de proyectos de de obtener fuentes de energía renovables fuentes de energía verdes que sean realmente verdes que que no sean solamente en apariencia como 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 muchos otros proyectos este involucrarnos más en esto porque es lo que nos queda no no nos queda otro otro camino otra salida más que seguir sobre esta línea y pues que llegan involucrando eh agradecerle a UNICEPE que abra nuevamente que abra este tipo de de espacios eh para para pues para compartir estos temas y y crear como como comentaban aquí en el chat este crear eh lazos de investigación otros nexos que comentaba este Dionisio eh pues agradecerles y muchísimas gracias y Gracias por ver el video